Buenos días, Dominican Runners. Estamos aquí desde la carrera de Christian Rivera Foundation. Estamos con una de las representantes del board member. Es Vanessa Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero que tú le cuentes un poco al grupo de Dominican Runners, ¿qué es Christian Rivera Foundation y por qué estamos aquí hoy? Claro. La fundación, la meta de nosotros es crear conciencia de esta enfermedad que desafortunadamente le ocurre a los niños de una edad bien temprana y la mayoría de familias cuando al niño lo diagnostican con la enfermedad no saben los recursos o cómo proceder y nuestra fundación lo ayuda mucho en poder darle esos recursos, en conectarlos con los hospitales, con los doctores, igual con familias que necesitan ayuda financiera, para eso recaudamos los fondos. Pero más que nada cuando hacemos eventos de este tipo es para crear conciencia, para que más personas aprendan de la enfermedad y cómo pueden ayudar. Y aparte de la carrera, ¿qué otras actividades ustedes hacen que quieren invitar a las demás personas que vengan y apoyen su causa? Sí, el próximo evento es una fiesta de bote que va hacia Manhattan, que ocurre en agosto. Tenemos ese evento, pero el evento principal es la gala de noviembre, que es usualmente el segundo miércoles de noviembre. Así que ya estos son los dos eventos principales, la fiesta de bote en agosto y la gala en noviembre. Perfecto, ya lo tendremos más informado con todos estos eventos y la verdad que estuvo espectacular. Los invitamos el próximo año que se junten con nosotros y vengan a correr y ayudar a una buena causa. ¿Verdad que sí? Sí, y muchas gracias por venir y apoyarnos, Dominican Runners. Gracias a ustedes, bye.